Esta viernes con la regreso para América, la Copa Libertadores. Mañana viaja a Porto para enfrentar a la Internacional. 12 horas de vuelo. Aquí está mi análisis. América llega con su plantel completo, sin inconvenientes. En duda, quizás, aunque va a viajar, es la presencia en el terreno de juego de Jesús Cabrera. El Cuaro Escarlata viene de ganar en la última presentación como visitante frente a la Universidad Católica. Consiguiendo un resultado importante en esta salida internacional, le toca retornar y después recibir a la Católica y al Internacional de Porto Alegre seis puntos en casa que podrían darle el tiquete al Cuaro Escarlata a la siguiente ronda. Recordemos que si América no clasifica a la siguiente ronda de Copa Libertadores, está buscando el cupo para la continuidad en Copa Suramericana. El Cuaro Escarlata sigue en la búsqueda de quizás dos jugadores, un 9 y un jugador extremo. Aunque la junta directiva del Cuaro Escarlata se inclina por conseguir ese 9, ese cazador de área, la parte deportiva del Cuaro Escarlata dice que lo que necesitan urgente es un jugador que lleve la pelota.